Nada, no ha dicho ninguna declaración, estamos preguntando si hay una oficina porque se va al Granada, pero no dice nada. Rubén, ¿nos podrías confirmar? Nada, no dice nada Rubén Beto, pero bueno, sale ya de las oficinas. No, no tiene muchas ganas. Rubén, ¿te quedas o te vas? No, no, va con otro acompañante, pero no se cubre con el minato, simplemente es un empleado de libros que va a acompañar.